Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos de Radio Emprendedor. Como todos los lunes, a partir de las 5 de la tarde, pues estamos en esta cuarta temporada que ahora hemos denominado El Ciudadano Informado. Recuerden que este es una secuela de lo que es la Biblioteca Científica del Ciudadano, en donde en tres temporadas anteriores, pues hemos hablado de los maravillosos libros que tiene esta colección. Bueno, ya iremos viendo las cápsulas de estos libros para que si tú no los conoces o no los tienes completos, pues puedas revisar esta colección. Y el día de hoy, bueno, pues queremos invitarte a que como cada mes veamos que contiene una edición muy especial que están derivándose de todo este esfuerzo editorial que están haciendo nuestros queridos compañeros allá en el estado de Hidalgo, algunos de ellos, otros más en Puebla, y obviamente pues otros en Ciudad de México. Pero para que antes de que veamos de qué se trata Obsidiana, le damos la bienvenida al doctor José Roque Quintero. Doctor, bienvenido, como todos los lunes, gracias por acompañarnos, y le dejo que presente al doctor Omar, por favor. Sí, doctora, como no, muchas gracias, muy contento de estar con ustedes, como todos los lunes, haciendo esta labor de divulgación científica acerca de los temas de interés que maneja la biblioteca científica del ciudadano, pero también ahora tratando de incidir mucho en que el ciudadano se mantenga informado, de que la ciencia sea comunicada a través de términos sencillos, de términos populares, para que el ciudadano tenga una idea muy clara de lo que es la ciencia y cómo funciona. Y para esto nos ayuda mucho esta revista obsidiana, que es ya su cuarto número, y que obviamente cada uno de ellos ha tenido números excepcionales, con información muy amena, muy oportuna, científica, en términos ciudadanos, precisamente. Y para hacer la presentación de este número cuatro, nos acompaña hoy el doctor Omar López Cruz, compañero de trinchera, el host de este programa durante muchos años también, las primeras ciudades temporadas, y que siempre está al pendiente de qué nos falta para estar aquí ayudándonos. Así es de que, pues yo no necesito presentarlo, el doctor Omar López es doctor en astronomía, y experto en cuestiones científicas, investigador del INEAOR, y que desde luego siempre está atento para salir al apuro de estas presentaciones, que ahora, como nos comentas, es su expertise, es su trabajo, lo que está haciendo, y pues queremos oírlo ahora en este número, qué viene, qué es lo que nos van a ofrecer en este número, porque tenemos mucho público interesado, la gente ha estado pidiendo el número de obsidiana en formato electrónico, y se les ha estado enviando para que precisamente lo conozcan, y conozcan lo que tenga ahí, este cuarto número. Adelante doctor, bienvenido, sabe que esta es su plaza. Muchas gracias, doctor Roque, y muchas gracias a la doctora Yañez por permitirme estar aquí con ustedes. Sí, soy el hijo desobediente, me voy a traer otros proyectos, pero parte de la desobediencia, y eso la doctora no me dejará mentir, es este número, este esfuerzo nuevo que se llama Obsidiana, que en poco tiempo se ha convertido en la revista de divulgación científica con mayor impacto, y si no, el mayor impacto es mayor ruido, porque se están usando todas las plataformas, y es un momento especial por el que está atravesando la ciencia en México, entonces, una vez que la revista Ciencia y Desarrollo de Conacyt, que ya había cumplido más de 30 años, fue descontinuada en 2018, 2019, digamos, se crearon espacios que se quedaron desatendidos. También la Academia Mexicana de Ciencias tiene una revista que le ha costado trabajo mantener, y como la doctora Yañez, si usted doctor Roque sabe, la cosa no es llegar, sino mantenerse, o sea, como los campeones, no es llegar, sino mantenerse, porque hay nuevos retos. Y entonces, fíjese, antes de que sigamos con Obsidiana, yo también quiero anunciarles a nuestro auditorio, y a la doctora Yañez, y a usted doctor Roque, que a partir de este sábado, este domingo, fue sábado, fue sábado, la Biblioteca Científica del Ciudadano entra en una nueva época, y eso estábamos muy, muy contentos de que entre los directores de esta colección, que es el maestro de ciencias, el Lamán Carranza, y su servidor, el doctor Omar López Cruz, junto con el director general de Grano de Sal, estamos creando, abriendo el paso hacia una nueva época de la Biblioteca Científica. Como ustedes saben, la Biblioteca Científica del Ciudadano nace como una necesidad en 2019, inmediatamente después de que el presidente de la República dice que se necesita la participación ciudadana, que él la iba a solicitar para la toma de decisiones, y entonces nosotros creamos esta colección con la visión de dar información aterrizada, que sirva para la toma de decisiones. No decir que, pues yo soy, yo gané el Nobel y yo soy muy sexy y todo esto, sino decir para qué sirve la ciencia y ayudarnos a tomar decisiones importantes en cuanto al primer número. Desde el primer número estamos pensando en impacto ambiental, cambio climático, y todas estas cosas que ahora nos están afectando. Y en este, ahí está, muchas gracias doctora. Esa fue la, mire, esa foto fue la primera vez que fuimos a, fue la segunda ya, que fuimos como Biblioteca Científica a presentarla a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y ahí están algunos de nuestros números. El número que se ha vendido más, doctora, fíjese usted, y doctor Roque, es el, el libro que se llama, aquí lo tengo conmigo, se llama Arrugas en el Tiempo. Y ese nosotros lo declaramos el número cero, aquí lo, a ver si se ve, ahí se ve un poquito. Este es el número cero, porque aquí este libro sale, es el libro de George Smoot, y el premio Nobel de Física 2006, y se publica por la visita del premio Nobel. Y entonces, este libro, que no era parte todavía de la colección, se llega hasta la Feria Internacional de, ahí está doctor el segundo. Ahí usted, usted cerca ya. Ese es el inglés, pero yo ya había visto la portada en español. En español hay una edición anterior, esta es, sí, esta es de la edición española, pero la edición mexicana la hicimos, la hizo grano de sal, y ahí esto conmemoró la visita, la visita del doctor George Smoot a Baja California. Entonces, este es el número cero, de aquí se empieza con esta idea de que existe una necesidad de una colección de libros científicos, y que con un impacto fuerte, que esto no lo habíamos imaginado, ¿no? O sea, de ir a la, lo que después me di cuenta es que autores se pueden pasar la vida y nunca ser invitados a la Feria del Libro, que es porque se da una gran importancia, porque es la segunda feria internacional más grande del mundo, después de la de Frankfurt en Alemania. Entonces, llegar a la, a la, a la Feria del Libro con esta propuesta, pues fue algo que no habíamos pensado, pero desde la calidad del material la gente se dio cuenta. Entonces, ya estamos en una nueva época, viene el libro de Jim Peebles, Nobel 2019, se llama El siglo de la cosmología, que hemos estado de anuncia y anuncia, y todavía no se concreta, pero ya gracias a esta nueva época, ya vamos a empezar. Entonces, en lo que había ajustes, en cuanto a los patrocinadores, en cuanto a que las universidades y los centros de investigación le han entrado muy duro, pues esto nos está dando un nuevo aire para seguir con esta aventura. Y como un hijo de esta aventura es Obsidiana, doctora. Y Obsidiana es también una reacción en tratar de cubrir, mire usted, el maravilloso trabajo de edición que se hace, de cubrir la necesidad de tener un medio que cubra a un gran número de lectores y un gran número de temas. Mire, ahí está, ese es nuestro primer número. Ese fue el número. Y déjelo ahí, está muy, muy bien. Ahorita le voy a decir, si quiere vaya al medio, ahí está Brooke Besenson, que está con una serpiente y todo. Ella, fíjese que Brooke Besenson se acabó, se graduó el año pasado de doctora. Ella es, ella es veterinaria. Ese es el grado que tenía. Y ella escribió el libro de Vaquita Marina. Y por eso se le invitó. Y ella muy linda, no, ella mientras andaba así como una especie que había, celebrando que había terminado su doctorado y como que en medio luna de miel y ahí andaba y se enfermó porque se fue a meter ahí a este hotel congelado que está en Suecia, que hasta la cama está congelada y todo eso. Y nos escribió este lindo artículo que tuve la fortuna de traducir junto con una bióloga para el primer número. Entonces, mientras en el primer número se estaba sufriendo sufriendo por generar contenido, Brooke respondió y ella está muy contenta y estamos interesados en traerla a México para que nos hable de conservación, especialmente de especies endémicas. Y endémica quiere decir que solamente está restringida a un área muy pequeña. La Vaquita Marina es solamente el Alto Golfo de California. Son activas del lugar. Ahí es el único lugar donde la encuentra. Y entonces, protegerla, pues es fácil, dice Brooke. Es muy frágil su ecosistema. Los impactos de los humanos son grandiosos, pero es fácil restringir el área y protegerla. Y ella hizo el doctorado con una serpiente marina que se llama Santos. Y esa también nos dijo, esa está en Costa Rica, en un lugar también muy especial. Y allá en Costa Rica, la serpiente marina tiene mucha oportunidad de mejores oportunidades para sobrevivir, porque exactamente Costa Rica está vendiendo turismo ecológico. Entonces, es un turismo de poco impacto que busca proteger y dar a conocer todas estas especies locales, algunas endémicas como las Santos, y proteger, crear un cambio, que eso es lo que dice ella en su artículo. No vamos a cambiar, y usted lo sabe, doctora, y usted también, doctor Roque, no vamos a cambiar si los ciudadanos no tienen un cambio en la mentalidad y en las ganas de proteger a las especies. Si los ciudadanos, pueden venir leyes y más leyes, pero si los ciudadanos no toman conciencia que es importante conservar a las especies endémicas, entonces vamos directo al fracaso. Y nos va a pasar, ojalá no, pero ya está muy cerca, que con 10 ejemplares, que son los que han contado de la vaquita marina, estamos ya al borde de la extinción. Y quiero comentar nada más así de paso, ahí está un amigo nuestro, Cote Iriart, el que sigue, doctora, el cuate este de cabello así, todo ensortijado. Él, este cuate, es un cuate muy, muy entretenido. Se llama Andrés Cote Iriart, dirige un programa que se llama, no me voy a acordar del nombre, pero es un programa así de que, de todo cuenta, todo está dispuesto dispuesto a la discusión. Y él nos contribuyó, nos contribuyó con un artículo derivado, más o menos, de un libro, donde él comenta cómo, cómo, cómo creció rodeado de animales. es hijo de una bióloga muy, muy reconocida, y entonces que tenía arañas, tenía cocodrilos, tenía todo, creció con ellos, y su libro fue premiado, pues entonces cuando yo lo veo, veo el libro, y le digo, oye Andrés, escríbenos para, para este, para Obsidiana, entonces Andrés, pues no, no, no conocía el proyecto, era el primero, contribuyó con un artículo bastante bonito, y, pues su libro se ha seguido vendiendo, se llama, las fieras, familiares, ese libro, y, y ha ganado varios premios con esto. Entonces, tenemos a dos grandes escritores, y otros temas, que se tomaron, pero sí doctora, y sí doctor Roque, usted puede, usted que sabe de este negocio, de la bibliotecología, puede ver cómo ha ido evolucionando la revista, y cómo se fue definiendo, o sea, le digo que desde un principio, cuando la gente, no sabía ni cómo reaccionar, ahora le puedo decir con mucha seguridad, que la gente, está buscando ser, autor, para obsidiar, y entonces, en los números siguientes, el número dos, fue, de inteligencia artificial, y ahí el chat, UTP, se llevó todo, porque ahora ya, ya hasta te puede hacer la tarea, y todo esto, y hay un diálogo ahí, súper increíble, que tú le puedes preguntar a la máquina, y que, que un mensaje para la juventud, y la máquina te da un mensaje, que no es del todo descrito, descabellado, entonces, fue un número, muy interesante, lo dirigió, este, el doctor, Raúl Rojas, que es un, un matemático, que sabe, de economía, que sabe robots, que está en Alemania, y salió, y salió este número, que fue realmente, grandioso, entonces, aquí empieza a tomar más forma, la revista, hay mayores contribuyentes, los artículos, se van ya conformando, y entonces, sale, el número dos, con una gran, gran aceptación, y una mejora, muy notable, en el diseño, y, de esto, llegamos al número tres, que, co-dirigimos, el doctor José Franco, y yo, y trató, del universo, y entonces, ahí, pues, tenía yo espacio, para, publicar, la entrevista, que le hicimos, a, que le hice, gracias al patrocinio, del Instituto Nacional, de Astrofísica, Óptica y Electrónica, y gracias, de que estábamos, ya por publicar, el libro, del profesor Peebles, entonces, yo fui a Princeton, y lo entrevisté, y hay otra, otra entrevista, anterior, por Sergio de Régules, que se publicó, en el país, y entonces, tomamos parte, de esa entrevista, y algún, un comentario, ahí, de que, o sea, el profesor Peebles, siempre estuvo, en desacuerdo, que cuando se entregó, el Nobel, por la radio, por detectar, el fondo de radiación cósmica, no incluyeron, a su profesor, eh, eh, Dickey, y, entonces, fue como, un tipo de injusticia, porque unos ingenieros, de Bell, descubren, esta radiación, y la gente, de Princeton, que era con su profesor, John Dickey, eh, estaban, eh, estaban ya haciendo, la de, estaban a punto, de lanzarse, y ya sabían, que querían buscar, y todo eso, y de repente, les llega un comunicado, que los de Bell Lab, ya habían descubierto, el fondo de radiación cósmica, entonces, dicen, pues, nos madrugaron, y aquí, está la gran controversia, de que, como, como fue que Princeton, no, la universidad de Princeton, se repuso, haber sido madrugado, por un grupo de ingenieros, que no sabían, que habían encontrado, ese es cierto, pero que tenían, el mejor detector, del mundo, para hacerlo, y eso fue, el, Penzias y Wilson, en, en Bell Labs, y entonces, pues, aquí, el profesor Peebles, con mucha humildad, dice que, él, particularmente, no se sintió agredido, ni se sintió mal, que los hayan madrugado, ellos habían encontrado, lo que él había predicho, entonces, él, había hecho los cálculos, y había repetido, los cálculos, de otro gran físico, que es George Gamow, y se le señalan, oye, esto ya lo, ya George Gamow, ya lo hizo, pero él, ya tenía muchas ideas, y dijo, pues, esto es lo que hay que buscar, el fondo de radiación cósmica, tiene una temperatura, de tres grados Kelvin, y entonces, tres Kelvin, y entonces, lo encuentran, y él, en privado, no por su profe, él, ni los, sus colegas experimentales, él, en privado, estaba muy satisfecho, de que, las ideas físicas, que él había encontrado, habían llegado, entonces, cuando le dan el Nobel, él toma, como un reconocimiento, póstumo, a su gran profesor, y entonces, dice, gromeando, dice, pues, cuando lo llaman de Estocolmo, que llaman en la madrugada, dice, a tu casa, y te dicen, es usted el profesor, bla, 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 sí, este, acepta el Nobel, y, y, pues, dice, ahorita, en ese momento, les iba a decir, sí, pero no le dieron a mi profesor, y bla, bla, pues, no les dijo, se aguantó, se mordió la lengua, y dice, sí, acepto, y entonces, vienen en esa foto, al gran profesor Peebles, con gran humildad, haciendo una, una reverencia, ante el, el rey de Suecia, y la reina, recibiendo el mayor reconocimiento, que se puede dar, en el mundo científico, y lo compartió, con, eh, Michelle Mayor, y, y, de Dierke Lowe, en, eh, en los exoplanetas, entonces, para muchos de nosotros, era ya, un premio Nobel, que ya debían, y que, afortunadamente, el profesor Peebles, eh, lo, lo recibe, y lo que tengo que comentar, ahora, en esta etapa, de andar entrevistando, y, si, gente famosa, es de que, pues, siempre hay que tener algo de gancho, porque si no, no te reciben, ¿no? y, entonces, nuestra arma secreta, y aquí, se las confieso, no, es la Biblioteca Científica del Ciudadano, o sea, iba a recibir a los cuates que le están publicando su libro, entonces, pues, cualquiera siente un pequeño compromiso con la gente que te publica, ¿no? Entonces, yo creo que hemos explotado a eso, ¿no? Ha sido, con, de buena intención, ¿no? No estamos aprovechando de nada, pero, yo pensé que había sido el tequila o el mezcal que llevaba en la bolsa, doctora. Bueno, esa era la recompensa, doctora. Entonces, una vez de que le expliqué yo todo, entonces, la recompensa era que el gobernador Omar Fallad le mandaba una botella de tequila finísimo, no lo voy a decir aquí el nombre, doctora, porque si no, 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 este, lo vamos a hacer propaganda, pero es de don Julio. Bueno, pues ya con eso es suficiente. El más fino de don Julio, que lo recibió con mucho gusto y, y a mí me dio mucho gusto, doctora, o sea, a ver, yo, yo le voy a explicar desde mi, desde mi perspectiva, aunque pues ya tengo 58 años, es estar al lado de uno de mis héroes, doctora. No, claro que sí, imagínate. O sea, 58 años, yo me siento como niño y me siento sobre las manos para no tocar nada, ¿no? Porque era lo que me hacían hacer de niño, ¿no? Porque yo era muy tentón y entonces estoy ahí escuchando a un gran maestro y fíjese la lección que he aprendido, doctora y doctor Roque. Pues, ¿qué hay para ser creativos? O sea, él creó un nuevo campo de la cosmología. Hay que tener muy buenas bases. O sea, el músico debe ser, debe ser bueno en el solfeo. No se hace un buen músico que no sabe solfear. No sé ahora, ¿no? Pero yo digo que es solfeo que la parte es tan aburrida y yo, yo me, de verdad, bueno, una porque no tengo oído, otra porque era repetir y repetir y repetir lo básico. Me cansaba. Sin embargo, el profesor Peebles dice, sin buenas bases estás frito, no puedes ser gran creador sin tener buenas bases. Así es y ahí, perdón doctor, y ahí entra una reflexión para todos los que piensan que ir a la universidad no sirve de nada. Gracias doctora, adelante. Gracias doctora, gracias por recordármelo. O sea, en mi mente doctora, de verdad no puedo creer que haya gente que diga que no es bueno ir a la universidad o ir a la escuela. Yo le digo los momentos más felices de mi vida doctora, aparte de los de en casa de mis padres, que también casa de ustedes, es han sido en la escuela doctora. Era el día, el momento más feliz y creo que para el doctor Roque y creo que para usted también doctora, era la escuela. Entonces, no, o sea, despreciar o dañar o minimizar a la escuela. Yo no puedo entender a esas personas. Yo les dejo de hablar de verdad. Me quedo. Qué bueno, por eso nosotros apreciamos tanto la escuela doctora. No, no, o sea, yo no, no tengo, no tengo ni qué decirles. O sea, si no aprecias la escuela, digo, ¿en qué mundo vives? No, o sea, no te puedo ni ayudar. O sea, ¿cómo quieres que te ayude? Te puedo regalar un libro, te puedo regalar una colección de la biblioteca científica, pero tienes que mostrar un mínimo de amor por el conocimiento. Y claro que hay autodidactas también, si me encuentro uno de esos y ha habido a lo largo de la historia muchos, este, no tengo ningún problema. La esposa de Carl Sagan, de Carl Sagan, Andrewian, era autodidacta. Y esa gente me sorprende, pero, pero qué autodidacta, ¿no? O sea, le, le, le corrigió y le complementó el libro de Cosmos, uno de los más grandes libros de divulgación científica. Y entonces, pues, usted, dígame si no es bueno, pero entonces hay de todo, pero la mayoría de las personas, los normales, yo creo que aprendemos en la escuela. Y aquí el doctor Roque nos ha dicho de sus tiempos en la escuela y con qué felices fueron aquellos tiempos en la primaria, en la, en la universidad, ¿no, doctor? Así es. Así es, doctor. Bueno, creo que esto es muy importante lo que usted dice, porque siempre la, la parte de la formación escolarizada tiene que ver con esa experiencia que da el docente, pero también con esa época tan importante en que nos toca desarrollarnos y que son vivencias ligadas a nuestro propio desarrollo personal y humano. Eso yo creo que es lo bonito de la escuela. Pero por la otra parte, todos aquí somos curiosos, que siempre estamos preguntando, pues obviamente nos encontramos ahí en un, en un, este, en un templo del saber, ¿verdad? Porque todas las respuestas están ahí y lo más importante es que uno tiene que saber hacer las preguntas. Yo le, le quiero preguntar, doctor, porque es muy importante todo lo que nos está diciendo. Pero para nuestro público, ¿por qué el nombre de Obsidiana? ¿Por qué decidieron por este nombre? Obsidiana, pues su conexión mexicana que tiene, la obsidiana es, es un cristal de piedra, de, de, de roca, ¿no? Es un cristal que sale de los volcanes, es un vidrio. Y en América, bueno, en Mesoamérica, pues se usó para múltiples cosas, entre ellas, pues hacer las, los pedernales, las puntas de flechas, hachas, cuchillos y todo esto que se hizo con este, esta maravillosa piedra. Además, fue tesoro. O sea, quienes tenían la obsidiana, eran lugares de, de, que se protegían, eran lugares al, de altísima importancia, ni no había muchos, ¿no? en Hidalgo había uno, acá en Puebla había otro, creo que el de Puebla se llama Cuautinchan, y aquí había, aquí había obsidiana, y se, se cuidaban, por, algo que, aunque no querramos aceptarlo, mis queridos amigos, doctores, amigas, doctora, es, la guerra, la, si lo quieren poner, no en guerra, lo quieren poner como, autonomía, y defensa del territorio nacional, pues se necesitaba la obsidiana, ahora, pues ya se necesitan otros, este, avances tecnológicos, entonces, la obsidiana, además, hay obsidiana de muchos colores, hay obsidiana tornasol, ya, la obsidiana de Hidalgo, es particularmente, eh, preciosa, y entonces, por esa, esa fue la conexión, yo, yo, cuando la man me invita, le digo, pues ponle, no sé, este, espejo humeante, o algo así, y, y se quedó obsidiana, yo digo, bueno, pues ya obsidiana, obsidiana es mexicana, es, es un, así como, ustedes recuerdan esta colección del Fondo de Cultura Económica, que yo realmente, a mí me encanta, es la, que se llamó originalmente, la ciencia desde México, y ahora se llama la ciencia para todos, esa colección, grandiosa colección, la más longeva, de, en América Latina, empezó en 1986, y, le cambiaron el nombre, particularmente, para que no se viera local, porque estábamos combatiendo, un, un, una imagen mental, que dice, que en México no había ciencia, y entonces, ciencia desde México, pues, ¿quién va a comprar eso? entonces, eso, que a mí, con todo el dolor de mi alma, le cambiaron el nombre, a mí ni me preguntaron, ¿no? gran éxito, y desde 1986, ininterrumpidamente, se ha estado publicando, la ciencia para todos, y de ahí, yo estoy escribiendo ahorita, un artículo, para otra revista, sobre, eh, un libro, de, Javier Bracho, que se llama, ¿en qué espacio vivimos? que para mí, y se los recomiendo, a todo el público, para mí, es el mejor libro, de la colección, ¿en qué espacio vivimos? de un matemático, pero un matemático, que, que realmente, te cuenta un cuento, ¿no? de, en qué espacio vivimos, y como si le das vueltas, y te metes, por un lado de la oreja, y sales por el otro, ¿cómo ves el espacio? y, y Javier Bracho, que es un geómetra, moderno, grandioso, te, te pasa de, de, Plano Titlán, a, a, a una dona, y ahí te andaba, paseando por todo el espacio, y fíjese, a dónde vamos, con esa, esa, reflexión, ¿no? Esa reflexión, de, de Javier Bracho, nos ayuda a entender el universo, otra vez, aquel plan, de, los griegos, ¿no? de, de, empezar con las parcelitas, ahí midiendo, ángulos, y, y, haciendo rectángulos, y triángulos, en el terreno, para, para sembrar, de ahí, nos vamos hasta entender, la geometría del universo, la poesía del universo, que ese, ese es otro libro, que se publicó, ya hace mucho, que publicamos, Tomás Granados y yo, él estaba en una, tenía una colección, que se llamaba QED, y yo se lo sugerí, por el año internacional, de la astronomía, en 2009, y ahí comenzó nuestra amistad, entonces, dos amantes de los libros, aprovechamos el año internacional, de la astronomía, el libro, se llama, la poesía del universo, de, de, un gran matemático, americano, Osserman, y, ese libro, te explica la matemática, para entender, el descubrimiento, de George Smith, entonces, sin querer, aquí doctora, o sea, hemos, parece que vamos sin plan, y que estamos tirando, para todos lados, no, siempre, siempre tenemos algo, por ahí atrás, y es el amor al libro, lo que nos ha llevado, a hacer estas conexiones, y entonces, pues por eso estamos aquí, los tres reunidos, no, y a mí me da mucho gusto, saludarlos de nuevo, porque es gracias, a este amor, al conocimiento, que estamos aquí reunidos, y que la gente, que nos está oyendo, ojalá, se sientan tan inspirados, como nosotros, en esta aventura, doctora, y le quiero, quiero que pasemos, ahí donde dice, el gran pum, porque usted conoce, al autor, de ese gran artículo, fíjese usted quién es, ahí dice, Mario Amuy, Juan Kenchuk, Juan Ken Hood, ese es nuestro amigo, Mario Amuy, que estuvo aquí, en la biblioteca científica, es un chileno, que escribió un artículo, basado en su libro, que se llama el Big Bang, y entonces, la traducción, de esa onomatopeya, es gran pum, en español, que se oye muy mal, y yo, la verdad, ni me gusta, repetirlo mucho, porque puedo leer mal, esa cosa, entonces, el Big Bang, es el nombre, pero gran pum, pues es hacerle, de mucho tos, pero, es el universo, es la onomatopeya, es el nombre, que se le ha dado, a la creación del universo, y que ha habido, grandes intentos, muy serios, de cambiarle el nombre, y no se ha podido, y hay que recordar, y lo dice Mario, aquí en su artículo, que el Big Bang, es una burla, es, es estarse mofando, del modelo, que nadie creía, en ese momento, porque, unos estaban proponiendo, que el universo, había sido eterno, que siempre había estado igual, y entonces, se está expandiendo, pues debe estar metiendo, material todo el tiempo, de donde, quien sabe, pero metía un montón, de material, y eso le parecía, a los filósofos, les parecía consistente, a George Gamow, no, ni a Peebles, y, este, Gamow, es en verdad, el padre del Big Bang, él dice, que es una, hay reacciones nucleares, y viene de un estado, muy, muy apelmazado, que ni los átomos existían, y de ahí, se crea todo el universo, y hay reacciones nucleares, describió, las reacciones nucleares, y lo que queda, de esa gran explosión, no, esto es en realidad, una explosión, pero es la creación, del espacio-tiempo, deja una temperatura, de tres grados Kelvin, Gamow dijo cinco, Peebles dijo once, Gamow estaba más cerca, porque, la física de Gamow, era increíble, pero Gamow, no siguió con su modelo, se lo dejó ahí, nadie le hizo caso, está loco, este es, un, un ucraniano, que, que todo el tiempo, anda borracho, ¿no? Perdón el pleonasmo, este, no le creyeron, aunque Gamow era súper creativo, y, también estuvo, involucrado, en lo, en lo del ADN, y el AR, el ácido ribonucleico, entonces, Gamow era una mente brillante, que se metía en todos lados, y, y, y una conexión, con el siguiente número, doctora, es, que, Gamow recibe, por un libro, que se llama, el breviario del doctor, del señor Tompkins, recibe, el premio Kalinga, no sé si podemos ver ahora, el, el número actual, doctora, que es el de divulgación, más arriba, yo creo, a ver, a ver si puede verlo, es el número cuatro, yo creo que ahí donde dice, revista, otros números, aquí no está, aquí doctora, cultura científica, ahí donde dice, es el número actual, ahí, ahí, píquele ahí donde dice, cultura científica, y, este, ahí podemos buscar, ese, este cuarto número, el número actual, que acaba de salir, ahora a finales de mayo, está ahí, si puede ir ahí, donde está Julieta, doctora, el, el número cuatro, ahí, ahí está, entonces, George Gamow, hace, aquí tengo la colección, permítame tantito, y, si no, permítame tantito, Gamow, que está, de, de, de por sí, chiflado, ¿no? También, este, empezó a mandar, a una revista, que se llamaba Harper, unos cuentos, para divulgar la ciencia, y él, y él hacía los dibujitos, salían medios feos, pero, aquí están, este es el, aquí están sus dibujos, entonces, con su dibujo, y su texto, un montón de gente, incluyendo a Carl Sagan, aprendió, física, o lo bonito, la belleza de la física, a través de este libro, aquí está la edición del Fondo de Cultura Económica, el breviario, que son todos los cuentos, ya después, le pusieron un dibujante, ya se puso más bonito, ¿no? Pero, al principio, estaba bastante chafita, los dibujos, luego, le gustaron tanto, que los volvió a hacer, pero, marcó, una gran diferencia, ah, miren, y la creación de, puso hasta una ópera, aquí del Big Bang, George Gamow, o sea, aquí con cantantes, y todo, y texto, este es un verdadero creador, y por eso, por estas publicaciones, le dan el premio Kalinga, de la UNESCO, en divulgación de la ciencia, y, quien ganó, las astrónomas, lo han ganado otros, mexicanos, pero, el astrónomo, que ganó el Kalinga, fue Julieta Fierro, nuestra Julieta Fierro, y, en este, en este, en marzo, mayo, recibió la noticia, de que, la habían admitido, a la academia, estadounidense, de artes y ciencias, se convierte así, como en la catorceava, mexicana, que es admitida, a esta gran, academia, y, dice, pues yo, yo me adelanté, la llamé, y, y, me tomó una entrevista, pues yo quería saber, cómo se gana, cómo ingresa uno a esa academia, ¿no? Y, ya me dice, no, dice Omar, ha sido lo más fácil de todo, y le digo, no mandaste documentos, no, me mandaron un correo, ahí, me dijeron, que si quería, que, que ellos creían, que yo, este, tenía, los suficientes méritos, y que si quería, que mandara documentación probatoria, aquí hay que andar buscando, al curva, hay que andar buscando, ahí, que eres tú, y el, y el título, apostillado, y todo esto, y Julieta, me dice, me dijeron, que si no quería, no mandara nada, ¿no? Es el premio más fácil, que me ha ganado, pero pues, vean ustedes, la clase de premio, ¿no? Y entonces, ahí, pues, Julieta, hace una reflexión. Es que fue muy simple, doctor, nada más hay que escribir, 43 libros, 162 artículos, y dar 993 conferencias, y ya con eso, pues, ya con eso, para que se dé un quemón, doctora, o sea, es nomás así, ¿no? Ya nos faltan, bueno, nos faltan, como una conferencia, para poderle llegar, adelante. No, todos los libros, doctora, o sea, Julieta, no, no, Julieta es otra. pero, ¿los tiene que escribir uno, o los tiene que tener en su biblioteca? No, doctora, los tiene que escribir uno. Ah, no, dije, si es por libros, ahorita entramos, doctora. ahorita le enseño mi colección, aquí en mi oficina, y con eso ganamos. No, no, escribirlos, doctora. Sí, claro, pero además, este, es, es miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, Julieta. que no valora este esfuerzo, piensa, ganar un premio internacional. Es por amiguitos, ¿no? No, perdón. Y sobre todo tratándose de mujeres, a veces se menosprecia mucho el trabajo de ellas, y tan solo escribir un libro, pues tiene lo suyo, escribir 43, imagínense más lo que le faltan, porque bueno, la doctora todavía tiene para dar, todavía más cosas. Qué bueno, qué bueno que usted hace esa aclaración, doctora, porque, incluso entre las mujeres, perdónenme, este, no reconocen el esfuerzo que Julieta significa, ¿no? Así es. creen que esto no ha sido fácil, es una carrera, una dedicación, y pues sí, hay que reconocer que no se estudia para ser Julieta. No hay una escuela que haya Julietas Fierras, Julieta venía alambrada así. O sea, cuando yo la, ahí describo en esta entrevista, y con todo corazón, ¿no? Con el corazón en la mano, ¿cómo conocí a Julieta? O sea, ya era leyenda, cuando estábamos hablando en 1989, en el Instituto de Astronomía de la UNAM, Julieta era el cuchicheo, ¿no? Ahí viene Julieta, ahí está Julieta, y Julieta pasaba con una falda larga, con el pelo suelto, y pasaba rápido, lindísima. O sea, algunos más estirados que otros, Julieta no. Julieta era la lindura, era así, así como si te hubiera conocido siempre, ¿no? Aunque yo era un mocoso ahí, que apenas estaba empezando mi trabajo en astronomía, ella a todos le sonreía, eso, y lo voy, me voy a adelantar un poquito, la gran virtud que tiene Julieta es su generosidad. Ella ha ayudado un montón de chamacos y chamacas a acercarse a la astronomía. Ella nos mandó una niña que ahorita trabaja en Estados Unidos, cuando estaba apenas en la prepa, en un congreso internacional, Julieta nos mandó una carta y dice, admitan a esta niña, esta niña es muy buena, y tiene mucho futuro, y Julieta no se equivocó, y a nosotros nos dio una gran sorpresa, recibir una chamaca de 17 años en un congreso profesional, ¿no? Claro que su mamá tuvo que venir con esta niña, porque pues no podía venir sola, era menor. Pero fíjese, Julieta se arriesgó a darle una carta de presentación. Cuando hay algunos payas por ahí que ni la foto se quieren tomar con uno, no vaya a ser que yo se la vaya a presumir ahí, en la biblioteca científica del ciudadano, y que diga que es amigo mío, ¿no? Y todo esto. ¿Usted sirve esta frase, doctor? ¿Cuál? Julieta es el cometa más hermoso que ha cruzado los sueños de todos los jóvenes. Qué bonita frase, doctor. Esa, y me la corrigieron, porque yo, yo la había puesto la cometa, ¿no? Para decir, pero la editora, dijo, pues no hay femenino, es cometa, ¿no? No hay cometa, la cometa, ¿no? Yo iba a poner la cometa. O el comete. Pues sí, pero no, lo dejó, la editora me lo puso así, y hoy es la cometa más hermosa que ha cruzado, y ella me, y lo corrigió, y dijo, el cometa más hermoso. Entonces, no hay ningún problema en asociar un objeto masculino a una mujer hermosa, generosa, muy inteligente, incansable, que, que yo, yo digo que no soy el único, y, y mi experiencia que tengo ahí con ella, que ahí la, ahí la puse para que quede para la posteridad, fue que me encuentra en un parámetro, así yo del, de, de astronomía ahí en el CEU, yo iba, yo ya he trabajado aquí en Tonantzincla, pero estaba haciendo como mi estancia, así como los médicos que hacen sus estancias, eh, profesionales, o estas estancias de, interna, cuando se llama médico interno, ¿no? Que te vas al hospital. Entonces, a alguien se le ocurrió que para hacerte astrónomo tienes que hacer un internado, eso fue el, el maestro José Peña. Y lo que estaba haciendo José Peña era nada más medirme, y ver si la doctora Silvia Torres Peinberg, otra institución en la astronomía, para preguntarle a la doctora Torres Peinberg, si yo tenía madera para ser astrónomo, y si me podía ir al extranjero. O sea, me dijo, si pasas a la doctora Silvia Torres Peinberg, te puedes ir a, a donde te quieras en el mundo. Y si no, pues no vayas a dar vergüenzas, ¿no? O sea, que te vas y no la haces, no, no eres bueno, no eres lo suficientemente comprometido, y eso. Bueno, pues, el caso fue que Silvia y Manuel Peinberg me aprobaron, y yo llegué a Canadá. Pero en el Inter, una tarde, desde que yo estaba allá, un miércoles, porque iba yo los miércoles, Julietas me la encuentro así de frente, yo hasta en ese momento, yo no había hablado con ella, y me dice, hola, ¿quieres ir a la radio a hablar de astronomía? Y yo le digo, sí, pues vete a Radio Rhin, yo no voy a poder ir, Radio Rhin, no sé si ustedes la recuerdan, en una estación de las, de infantil, todo el contenido infantil, y los niños la escuchaban antes de estarse perdidos, ahí en los celulares, y en las tablets, y esas cosas, los niños escuchaban la radio, entonces yo fui, y pues ya, medio tímido ahí, pero me mandó Julieta, ¿no? O sea, ya me recibieron, y entré, y, y, este, y pues hicimos un programa, y ya Julieta me voy a la siguiente semana, oye, pues no te fue tan mal, dice, no todos pueden hablar, así, bueno, pues está bien, digo, y fuimos a la segunda, a la segunda, y a la segunda ya vino Julieta, y pues la noche y el día, sacar los micrófonos, doctora, yo creo que eso sería muy bonito un día, si podemos hacerlo, con el doctor, ¿cómo no doctor? usted nos dice, agarrarnos la azotea ahí, de donde usted tiene su oficina, doctora, sacar los, 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 este, micrófonos, y enseñarle el cielo a la ciudad de México, en aquel tío, le estoy hablando, en 1989, la estaba súper contaminada, la ciudad, ya iluminada por todos lados, vimos como tres, tres, cuatro, cinco estrellitas, ¿no? Pero Julieta. He visto las conjunciones, doctor, que van todo este año, ya ven que ha habido varias, hemos tenido la oportunidad, no sé si, si la naturaleza, el universo, nos lo han permitido, pero las hemos visto con mucha nitidez, también el eclipse. Bueno, lo que usted tiene que reconocer, y usted también, doctor Roque, es la contaminación de los 80, con la contaminación actual, no es lo mismo, aquella contaminación que teníamos, aquel cielo ocre que había en los 80, en la ciudad de México, no lo he olvidado, o sea, ahora era irrespirable, esa cosa llena de plomo, ¿no? Y entonces ahí, con Julieta, pues yo la veo en acción, y yo siempre la he reconocido a Julieta, como mi madrina, en divulgación en radio, y ahora pues me tocó, hacerle este honor, de que la entrevistáramos, de emergencia, la busqué por todos, me regañó por andarla buscando, por medio de otras personas, y me dice, Omar, tú y yo somos amigos, no me tienes que andar ahí, no tienes que decirle a nadie, que me busque, para que yo te conteste, y entonces pues salió esto, y hace unos días, ayer, o ayer por la mañana, me llegó un mensaje de ella, agradeciendo, esta entrevista, y yo pues me siento como, muy, muy halagado, pero sobre todo, también muy agradecido con ella, por toda su generosidad, y por todo lo que nos ha enseñado, ¿no? Y, y bueno, una, una, muchas la recordamos, yo nunca la vi, pero era el, era el chisme, entre los chamacos, los estudiantes, de maestría y doctorado, era que Julieta, salía en patines, un short, y este, un velo así como de novia, y una campana, y decía que era un cometa, y entonces salía con su campana, y en patines, ahí entre medio de la gente, y usted imagínese doctora, una profesora, de la UNAM, con patines, y no, no, Julieta es genial, o sea, se ha atrevido a hacer, cosas que, que nadie se atreve, ¿no? Y por eso la queremos mucho, y por eso digo, cuando yo digo que, vamos a ir a Loreto, y que Loreto, puerto de la ciencia, y que bla, 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 y yo les digo, bien, vamos a traer el premio Nobel, y Julieta, ¿cuándo? ¿no? O sea, no les interesa a nadie más que Julieta, y ya, este, quizás, este, ya, estamos apalabrando para el próximo año, llevar a Julieta hasta Loreto, pero hay que planearlo mucho, ahorita, pues, va a estar muy contenta, en septiembre le dan su premio, ahí me dijo que su hijo, es el director de humanidades, del, Instituto Tecnológico, Massachusetts, y ahí tiene un nieto, y ella está, pues, o sea, sintiéndose muy, muy feliz, y agraciada, en el sentido de que, este premio, significa el reconocimiento, de las otras personas, doctor, o sea, no es de que yo me metí, ahí empujando, y convenciendo a mis amigos, no, 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 les importan, no valen para ellos, pues, que no sabes, doctor, que me perdonen, yo creo, yo creo que un tema importante, es la ignorancia, cuando no sabemos el esfuerzo, el trabajo, la dedicación de la gente, cualquier cosa, la minimizamos, pero yo creo que el trabajo de un campesino, que se levanta de madrugada, que pasa por el sol, la lluvia, todo eso es muy reconocible, y también el trabajo de los científicos, a veces no los vemos, pasan largas horas de desvelo, pasan estudiando toda una vida, y buscando que nuestra ignorancia, cada vez sea menos, pero abriendo grandes espacios, precisamente para ver, qué más aprender, yo creo que un tema, que es muy importante, y lo leí hace poco, decían, que los maestros, somos los que vemos el futuro, y yo creo que los científicos, son quienes lo descubren, o sea, mientras nosotros, como maestro, le enseñamos a los científicos, y a los jóvenes el futuro, los científicos, se encargan de descubrirlo, y esto es maravilloso, porque no seríamos nadie, nada, de lo que somos el día de hoy, sin un maestro, y sin un científico, creo que son las dos profesiones, más loables, porque de ahí salen todas las ramas, el campesino, ha podido mejorar sus cultivos, gracias a la investigación, a la ciencia, y a un maestro, que le enseñó, cómo hacerlo, y bueno, yo creo que en este círculo virtuoso, tenemos que reconocer a Obsidiana, por mostrarnos, la ciencia, desde un lado más humanista, más humanitario, como lo estamos viendo, con la biblioteca, que por eso nos enamoramos de la biblioteca, doctor, déjeme decirle, que no fue por usted, aunque le vamos a romper su corazoncito, no fue por nuestro querido Laman Carranza, lo sabía, no, pues ni modo, doctor, ¿qué quiere? La verdad, es que nos enamoramos, de la biblioteca científica, el ciudadano, por este lado humano, con el que ustedes abordan la ciencia, con el que vienen y nos muestran su trabajo, y sobre todo nos enseñan, pues que son gente de carne y hueso, a la que es maravilloso escuchar, ha sido, hemos estado extasiados, el doctor Roque y yo, escuchándolo, ya nos hacía falta que nos viniera, a refrescar un poquito, este espacio, pero ¿qué más me iba a contar, no quiero doctor? Doctora, no se lo voy a refrescar jamás, yo no me vengo, yo no me vengo, y bueno, lleno de aire, y al doctor Roque, yo no me vengo aquí, a compartirles esta emoción, y estas conexiones, doctora, son increíbles, o sea, usted nunca sabe, por alguna cosa que se hizo hace 30 años, ¿no? ¿en qué va a terminar? O sea, 1989, es que Julieta y yo nos cruzamos, y ahora estamos celebrando uno, uno de sus premios, yo ya estoy del otro lado, ya con muchos años encima, pero seguimos, este, y aquí está, esta, no, pues imagínese, imagínese todo el camino que le falta, si la doctora Julieta, todavía tiene ánimos, y ganas, y la vemos siempre movidísima, imagínese usted doctor, por favor, todavía lo que le espera, como 10 temporadas más de, de la biblioteca científica, y no, más títulos, y más, 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 este, números de obsidiana, pero todos estos, estas grandes cosas, doctora, hay alguien, hay que reconocer, y aquí, si me perdonan, quienes no me entiendan, y me pueden refrescar, si quieren, es, el poder político, y la visión, o sea, de estar cerca, de un político, que puede entender, el valor de estas cosas, y si se les ha olvidado, ir a la luna, no fue un proyecto científico, fue un proyecto político, la bomba atómica, no fue un proyecto científico, fue un proyecto político, y muchas otras cosas, entonces, cuando los políticos, como Lamán Carranza, nuestro gran amigo, comprenden, que esto es bueno, y conviene para la ciudadanía, nosotros estamos muy contentos, porque nosotros no hacemos los cambios, así como, como dijo usted, que el maestro, y entonces, pues nosotros andamos perdidos, por ahí, y algunos somos re malos, para comunicar, hasta lo que descubrimos, entonces, es donde el, el científico, y el ciudadano, el, 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 el científico, el político, y el ciudadano, deben de hacer, es esta convivencia, y ajustarse, porque al final, pues todos convivimos, respiramos el mismo aire, y entonces, esto es muy importante, hay gente que se le olvida, y, y algunos nos podemos convencer, en nuestra propia, auto importancia, y vivir así, no, pero pues, yo lo que, ya para despedirnos, doctora, este, fíjense, porque me están esperando ya, ¿cuántos, pobres, ha salvado, Julieta Fierro, que esa es una pregunta, que le pueden lanzar a cualquiera, ¿no? Y, a incomodar, yo, yo no sé, pero al menos uno, eso yo, yo, me inspiró Julieta, y creo que ya no soy tan pobre, como un PC, ¿no? Y, ha sido una, gran, gran aventura, y eso lo aprendí, gracias a Julieta, entonces, si quieres, pues ahí está uno, en la estadística, bueno, pero uno puede salvar al mundo, es lo que yo creo, entonces, eso lo dicen los judíos, ¿no? Entonces, hay que creerles, entonces, quien salva uno, salva al mundo, dicen los judíos, y eso yo creo, es muy importante. Fíjense, doctor, que hay un libro, que se llama, El aire de César, ¿no? El aire de César, porque dicen, que nosotros todavía estamos respirando, dentro de esta misma, la bocanada, la última bocanada de aire, sí. Exactamente, el aire que respiraron, hace millones de años, otras personas, a lo largo de la historia, que esto es algo que a veces, no nos damos cuenta, pensamos que es reciclado, y que nosotros hoy, estamos respirando un nuevo aire, sin embargo, mucho del aire, que respiró Jesucristo, los que creemos en él, que lo hizo Alejandro Magno, que lo hizo Aristóteles, Sócrates, es el mismo aire, que seguimos respirando, en este planeta, y que obviamente, el aire que nos deja usted, el día de hoy, aquí, en este espacio, que soy yo, es precisamente, el del conocimiento, pues de millones, de años, y de también, de muchas personas, que se comprometieron con él, sin duda alguna, yo creo que todas las personas, en este planeta, somos importantes, tenemos diferentes ocupaciones, diferentes actividades, pero si no fuera, por cada uno de nosotros, este mundo, no sería lo que es, doctor Roque, le escuchamos, para antes de despedir, al doctor Omar, que ha sido un agasajo, como siempre, tenerlo aquí con nosotros, sí doctora, pues muy agradable, la tarde, muy excelente, los temas, yo nada más, le entiendo al doctor, que, Oksiana, está buscando, su punto máximo, está buscando, su mayor esplendor, de comunicación, de divulgación, de los temas, que está manejando, y es un trabajo, que se va a seguir haciendo, y en algún momento, lo va a alcanzar, pero para que ello pueda suceder, en donde se pueden comunicar, nuestros oyentes, doctor, como pueden colaborar, como pueden acercarse, a la revista Oksidiana, para que se apropien de ella, para que utilicen este medio, como un medio de comunicación, de divulgación, de sus descubrimientos, ¿dónde lo pueden encontrar, doctor, para que se puedan, anunciar también, y colaborar en la revista? Sí, mire, tiene una página, que es la que ha estado, desplegando la doctora, en este momento, en estos momentos, por ahí, esa es, esa es una de las formas, y estamos muy interesados, en que el público, nos llegue, está llegando, de manera impresa, a los lectores, que se suscriben, al periódico, Reforma, son como 70 mil ejemplares, que se están, distribuyendo, en impresa, pero el resto, todo el contenido, está, en las plataformas, tanto de Reforma, como en la plataforma de Oksidiana, ahí están todos los números, todos los contenidos, e incluso, estamos pensando, poner más, ya depende, y esto, pues se ha sido, son cuatro, cinco números, que ya hay, el quinto, es de matemáticas, ya viene, y ahora, hay un comité, editorial, hay un comité, que dirige, y que ve las finanzas, y esto, esto, lo que, se tiene que reconocer, es que cuesta mucho, doctor, o sea, publicar en un periódico, como Reforma, es, es caro, y la otra, pero, se está pagando también, toda la distribución, que tiene el Reforma, entonces, hay medio millón, de personas, a las que se puedan alcanzar, a través de esta vía, y yo creo, que eso, le da, un, una ventaja, un edge, como se dice en inglés, a Obsidiana, eso, ninguna revista científica, de la que salen, de las universidades, de los centros de investigación, había pensado, en, en, en lanzarse, en esta forma, y, pues, la man, está pensando también, en, en poner influencers, y usar toda la fuerza, de los medios, ahora con los jóvenes, para que sea más popular, y que el público, sea, se apropie, del conocimiento, que es, que es estar de acuerdo, a la nueva ley, de ciencia y tecnología, ¿no? Entonces, se están matando, muchos pájaros, de un solo golpe, en algunas cosas, está redundando, porque no nos tienen, mucha gente, que está involucrada, en Obsidiana, no nos tienen que hacer, una nueva ley, para pedirnos, que, que divulguemos, la ciencia, ¿no? Que, que popularicemos, o que nos apropiemos, del conocimiento, entonces, pues, es, esto ha sido, una gran aventura, ahora, ya hay mucho interés, dentro del comité editorial, y hay mucha gente, que ya nos, nos vio, y que quiere publicar, con nosotros, entonces, es muy importante, que los lectores, nos manden su opinión, para ver, que, que más les gustaría ver, y que, y la doctora, díganos una dirección, un correo o algo, hay un, eh, aquí en la misma página, primero, si me permite, aquí hay una sección, que dice, suscríbase, como se dieron cuenta, es muy sencillo, abro el link, mandamos el correo electrónico, y, ya, inmediatamente, se registra, yo ya lo hice, por eso dice, listo, ya está, ya está registrado, esto que nos va a llevar, a que cada mes, cuando salga la publicación, nos llegue la revista, esto es muy sencillo, invitamos a todos nuestros seguidores, en Radio Emprendedor, que nos piden, el número de Obsidiana, mes con mes, que lo vamos a estar comentando, como lo estamos haciendo, en este momento, pero también pueden recibir, ya, de manera automática, la página, la dirección electrónica, de la revista, es, www.obsidiana, o, B, B de bueno, B grande, como le decimos, en México, obsidiana, guión, punto com, entonces, de verdad, inscríbanse, no requiere mucho, esfuerzo, y por aquí tenemos, un link, para los anunciantes, si tú quieres, aparecer, ya, en esta revista, con el gran alcance, nacional, y seguramente, pronto internacional, porque estamos buscando, este trabajo, también, de que la revista, llegue más allá, de nuestras fronteras, anúnciate, y si tienes alguna duda, bueno, puedes mandarnos un mensaje, también aquí a Radio Emprendedor, y te diremos, cuál es la forma, de que tú puedes aparecer, como anunciante, en la revista, obsidiana, ahora sí doctor, ¿qué otra cosa tenemos? Pues, yo creo que, nada más despedirnos, doctora, yo le agradezco a usted, este gran esfuerzo, y al doctor Roque, que han mantenido, viva la llama, yo sabía, que digo, al irme, de todas maneras, no, no, este, no iba a disminuir, el trabajo, y el gran amor, con lo que se hace, esto de, de comunicar la ciencia, pero, pues le digo, este uno, ya el día, no puedo dividirlo en más, y, y, pues, los amores son celosos, entonces, algunos amores, pues ya dicen, oye, quédate aquí, con nosotros, y que no sé qué, pero, uno es coqueto, entonces, las veces que usted me invite, doctora, aquí voy a estar, con mucho gusto. Pues le agradecemos que siga siendo coqueto, doctor, nos vemos por lo menos cada mes, para que en los siguientes números de Obsidiana, nos haga favor de venirnos a comentar, qué es lo que viene de nuevo, y obviamente, en cuanto tengamos, por lo menos, la proyección de los nuevos números, de la biblioteca científica del ciudadano, también nos los vayan comentando, nosotros lo que vamos a hacer, en este espacio, aparte de seguir difundiendo la ciencia, la tecnología, y la cultura, en este espacio, también vamos a estar trabajando, con la promoción de los libros, que ya están, qué bueno que Arrugas en el tiempo, sea uno de los libros más vendidos, para mí, uno de mis favoritos, es Energía para Presidentes, y algunos otros más, que son libros excelentes, y qué bueno, uno no se cansa, de ojearlos, de leerlos, de leerlos, y a veces, como yo, que soy bastante inquieta, pues abro capítulos, leo el capítulo, y luego leo otro de otro libro, y bueno, así es como he ido navegando, por la biblioteca científica, El Ciudadano, e invitamos a todos nuestros seguidores, y seguidoras, en este espacio, primero, a que nos veamos cada lunes, porque si ya saben, que siempre les traemos lo mejor, que encontramos nosotros, en este territorio, pero a que vean, a que lean la revista obsidiana, se suscriban, y estén pendientes, de los comentarios, en esta ocasión, le tocó al doctor Omar López, a quien le agradecemos, en todo lo que vale este esfuerzo, sabemos que es una persona, sumamente ocupada, que trae compromisos muy fuertes, pero lo que más nos agrada, es que sea nuestro amigo, y que comparta con nosotros, este cariño, por la ciencia, y lo que representa, para el ser humano, al doctor Roque, como siempre, nuestro mayor afecto, porque se convirtió, en mi compañero de batallas, cuando el doctor, el doctor Omar, se fue de gira artística, y le vamos siguiendo, los pasos por donde ande, pero bueno, le agradezco mucho, como siempre, al doctor Roque Quintero, su presencia, su esfuerzo, y sobre todo, su conocimiento, que es muy vasto, como el de mi querido, doctor Omar López, a quien le agradecemos, mucho, y le deseamos, la mejor de las suertes, sabemos que vienen, muchos proyectos, y muy buenos por delante, y nada más, le pedimos, que no se olvide, del espacio, para venirlos, a compartir con nosotros, gracias a todos, doctor Omar, muchas gracias, doctor Roque, muchas gracias, y a todos ustedes, que son amantes, del conocimiento, nos vemos, el próximo lunes, recuerden, que en este espacio, hablamos de la ciencia, la cultura, la tecnología, con dos grandes bastiones, que tenemos hoy en México, que es precisamente, la revista Obsidiana, suscríbanse, y la biblioteca científica, del ciudadano, que está más viva, que nunca, nos estamos viendo pronto, soy la doctora Lourdes Yáñez, y estoy a sus órdenes, hasta pronto amigos, hasta pronto,